Durante los días 20, 21 y 22 de agosto se llevó a cabo el torneo municipal de voleibol femenino categoría sub 21. En el torneo participaron seis clubes de la ciudad, Club Génesis, el Club Caciques, el Club Stream Volley, organizador del evento, el Club Falcon y Master Volley. La final la disputaron los equipos de Stream Volley y Master Volley, quedándose con el título de este último y terminando invicto en el campeonato. Llama la atención que este equipo en sus filas tenía a niñas entre 14 y 16 años jugando un torneo categoría sub 21. El nivel de principio a fin fue exigente, lo cual llevó a tener una final con un pronóstico reservado. La escuela Master Volley es dirigida por el profesor Jorge Alirio Laverde, que se prepara desde ya para otro campeonato que iniciará el próximo mes.